Rechazo completamente aquello de que el aumento en los sueldos provoca inflación. Como trabajador desde ya lo rechazo, también lo rechazó ayer una mesa gremial formada por distintos gremios de distintas vertientes, CGT y CTA, se juntaron justamente para decir que es necesario mantener el poder adquisitivo de los distintos salarios de los trabajadores. Recién mencionábamos en nuestras placas de paritarias provinciales que mañana a las 10 los representantes del Gremio de la Salud, Ciprus y AMRA, se van a reunir nuevamente con los integrantes o con los representantes del gobierno provincial. Tenemos a uno de los integrantes de esa mesa que se va a conformar mañana. Estamos hablando del doctor Néstor Rossi, representante de AMRA, que tuvo la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio para pintarnos un panorama de lo que dejó la paritaria la semana pasada y que tras cuarto intermedio se va a volver a reunir mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber visitado. Por favor. Qué paritaria difícil, ¿no? Es lo que yo pensé el jueves pasado cuando nos reunimos y venía pensando de antes porque si bien nosotros en diciembre habíamos planificado algo en el pedido, se pateó el tablero en este enero difícil y conflictivo, donde hubo un montón de cambios y donde todo lo que uno había pensado creo que se había trastocado. Yo creo que como doña Rosa en la góndola del supermercado es la que más habla, ¿no? Pero de todos modos ser coherentes en saber pedir de lo que estamos hablando. Yo creo, no comparto que la paritaria sea una paritaria anual. Es mi pensamiento. Yo creo que debemos ayornarnos a las situaciones porque con este contexto ya nos pasó que en una paritaria anual alguien pateó ese tablero y todo lo que habíamos proyectado hacia adelante quedó sub cero. Entonces, a ver, si ya implementamos los incrementos de todo lo que había, nosotros no podemos pedir más de lo que estamos solicitando. Los trabajadores son los que mueven el país. Ese es engranaje que se va moviendo, es la fuerza del trabajador. Lógicamente hay gente que conduce y hay gente que piensa. Evidentemente yo insto a que esta gente que piensa, piense. Y a la gente que trabaja, trabaje. Y a la gente que conduce, conduzca con seriedad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a nada. Hay áreas críticas, hay áreas de salud, hay áreas de educación, hay áreas de trabajadores, metalúrgicos, campo, lo que sea. En este caso nosotros estamos asignados a que un decir de alguien diga hasta 25% y por qué. Que me explique por qué 25% cuando ya enero es 25%. Claro, está bastante difícil el tope. Claro. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro. Lógicamente sumiso caló, sumiso, bajó la cabeza y puso la cabeza. La presidenta dijo, me parece que no es así. Los trabajadores son las fuerzas del país. En el ámbito en que estemos, en la televisión, en la salud, en la metalúrgica, donde sea. Entonces somos las hormiguitas. Y ser sumiso no es lo mío. Ser sumiso no es lo mío. Lógicamente la verdad siempre está a mitad de camino. Lograr esa verdad va a ser importante. ¿Qué porcentaje tuvimos nosotros en la reunión pasada? Ninguno, porque es la primera reunión. Dimos las cartas, origeamos y ahora vamos a jugar al truco. Sin embargo, ustedes sí hicieron pedidos concretos. Nosotros hicimos un pedido en diciembre. Primero, abrir la paritaria en enero. Segundo, un 40% de esa paritaria. Pero hoy ya es 40%, es 50%, es 25%, es 80%. No lo sabemos. Nosotros lo que siempre decimos es que nuestro trabajo puede estar bien remunerado o no. Pero lo que no está remunerado en salud, por lo menos es lo que siempre pregonamos, es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, ¿cómo se mide? A veces no la sabemos, pero es muy grande cuando estamos adelante de un paciente, en el caso nuestro, y dejamos las coronarias. Dejamos las coronarias. Hay un pedido concreto dentro de esta serie de pedidos que tenía que ver con equiparar las horas y que recién hablábamos con un ejemplo, si lo puede repetir. Es muy simple. A ver, igual trabajo, igual remuneración. Nosotros, a partir del año pasado, se empezó a escalonar un poquito esto, en el sentido de que un profesional ayudante de 24 horas, vamos a hacer un ejemplo práctico. Un profesional ayudante de 24 horas, trabaja 24 horas y cobra 2.400 pesos. La hora vale 100 pesos. Pero el mismo, con otra categoría o con otro horario, trabaja 40 horas pero cobra 3.300. Con lo cual la hora pasa a ser, en vez de 100 pesos la hora, pasa a ser 80 pesos la hora. Una hora de menor valor. Una hora de menor valor. Y somos iguales, estudiamos de la misma forma y capaz que el que tiene 40 horas tiene una jerarquización dentro del hospital. En mi caso son 30 horas. Yo soy jefe de un servicio y bueno, si me comparo con las 24 horas del otro personal, lo cual me parece barbo que gane en eso. Yo quiero ganar más. Entonces, ahí está la equiparación. A partir del año pasado, empezamos a retomar ese tema y se fue escalonando poquito. Claro, nosotros pedimos que esto se haga de un día para otro. Tal vez este año lo podamos lograr. Esto va a ser uno de los pedidos. El otro pedido, puntual, que pasen a planta todos aquellos que estaban ya asignados para pasar y no pasaron. ¿Cuántos profesionales hay en ese estado? Bueno, tenemos cerca de, en lo viejo, 140 personales que todavía no pasaron y no nos dieron las explicaciones del porqué. Y hay otros 600 a 750 personales que tampoco pasaron por otra. A ver, no me sale la palabra de decir esto. Bueno, hasta acá lo reglamentamos y de acá para adelante lo vamos a hacer con concursos. Pero hasta acá llegamos y estos pasan. Bueno, primero tenemos que pasar los primeros y después tenemos que pasar los segundos y después tenemos que hacer los concursos. Eso todavía no se ha logrado concretarlo. Está la palabra del ministro y del secretario de salud en la reunión anterior que eso se tiene que concretar. Doctor, veremos y seguiremos muy de cerca qué es lo que pasa en la paritaria de mañana. Terminamos con el tema paritaria, pero nos dijo que quería hacer un anuncio. Sí, sí, adelante. El día, bueno, yo trabajo en el hospital de niños, estoy en un área que es el área de oncohematología y el día sábado es el día internacional del niño con cáncer. Para lo cual en el playón del Moss, en la costanera, el sábado a las 19 horas, está la famosa suelta de globos de la fundación. La famosa y tradicional. Simbólica. Simbólica, sí. Es un poquito de esperanza para todo aquello que hacemos. Y bueno, están invitados todos. Es realmente muy valerable el trabajo de la fundación. Así que vamos a estar mañana, de hecho tenemos a gente de la fundación acá en nuestro programa, le agradecemos muchísimo. Y quiero prestar especial atención en la corbata del doctor. No sé si la pudieron ver, me gusta ese sentido del humor. Doctor, ¿usted debe trabajar con chicos también o tiene... Claro, está bien. Hay que estar en todos. Soy pediatra y matóloga. Claro, por eso miren la corbata con todos los dibujitos de Disney, con el pato, está Donald y está Mickey, ¿verdad? ¿Cuál es su personaje favorito, doctor? ¿Mi personaje favorito? Los tres chiflados. ¿Los tres chiflados? Totalmente. En realidad, somos cuatro. Son cuatro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.